Yo le quiero dar las gracias a Crime Stopper y a la policía de Tampa porque la recompensa de 15 mil dólares subió a 25 mil dólares. Estamos buscando justicia para Yitzian. Necesitamos que las personas hablen, hay videos, hay textos, hay llamadas. Se han tardado un año en entregarse. Nada más les quiero decir que el día de 4 de julio es para que los niños disfruten y no más balas al aire. Tienen que tomar conciencia que mataron a un niño inocente que no tenía que ver con la pelea, a las personas que hicieron esto, que se entreguen, que algún día ellos se tienen que entregar porque no sé cómo ellos viven con la conciencia en un año que no se han entregado teniendo hijos.